Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. José Mañas, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de SOS Rural. Y para eso hablamos con Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. Buenos días, Natalia. Muy buenos días. Bueno, Natalia, desde SOS Rural habéis hecho un informe de lo que de aquí a diez años puede pasar. Comentar un poco sobre ese informe. Efectivamente, las previsiones del campo y la ganadería, de la agricultura y la ganadería, son bastante aciagas de continuar las políticas que las han traído a este punto. Un punto que parece no tener retorno, pero que nosotros queremos revertir, haciendo un trabajo de unión del sector, de dar una respuesta intelectual a los problemas que tiene el campo. Ya estamos viendo lo que va a pasar los próximos días. La gente se está organizando para salir a las calles, para manifestarse, para protestar en sintonía al entorno europeo. Lo que está pasando en países como Alemania, como Holanda, como Francia, ya vemos que va a llegar a España porque tienen los mismos problemas. Compartimos el mismo hartazgo de las políticas europeas que tienen sumido al campo, a la agricultura, a la ganadería, en una situación límite que de seguir así, pues lógicamente nos va a costar la alimentación de todos. Entonces, bueno, por esto que nos comentas, bueno, de aquí a X tiempo, ¿no? De compraríamos productos que no son españoles debido a que es un precio más barato, imagino, ¿no? Así es, bueno. Hay unas previsiones que vienen del Observatorio del Tomate de la Unión Europea, por poner el ejemplo del tomate, que está muy de moda, ¿no? Donde las previsiones son que España será importador neto de tomate en 2035. Es decir, las importaciones de tomate marroquí se han incrementado en un 52% desde 2013 hasta 2022, pasando de 365.000 toneladas a 557.000. Se han incrementado en 200.000 toneladas. Turquía, igual, se han cuatriplicado en un periodo muy similar. Han pasado de 50.800 toneladas en 2014 a 185.000 en 2022. Y esto se puede aplicar al limón o a cualquier otro producto. Por lo tanto, las previsiones son que de seguir con estas políticas que permiten condiciones de producción desiguales a nuestros agricultores europeos en comparación con los marroquíes o los de Turquía, bueno, pues veremos cómo la alimentación va a depender del rey de Marruecos. Al final, nuestras ensaladas, pues él tendrá el poder sobre ellas y, en vez de ser los tomates tan baratos, pues serán mucho más caros y irán cargados de productos de dudosa procedencia, que son sustancias, en su mayoría, que hoy están prohibidas en la Unión Europea, pero que ellos los permiten, citosanitarios prohibidos que Marruecos los utiliza, permiten condiciones laborales abusivas, permiten costes salariales muy inferiores. Nuestros agricultores no pueden competir. Europa los tiene atados de pies y manos y así no se puede. Sí, claro. Y, bueno, al fin y al cabo tenemos que producir, pues ya que estamos hablando de tomate, pues seguimos con el ejemplo de tomate, tenemos que producir tomate con muchas restricciones, con, bueno, con una mano de obra, como dices, muy cara, pero al fin y al cabo, si eso lo hacemos así, lo producimos para otros, porque no vamos a poder ni disfrutar de lo que, digámoslo así, no lo trabajamos nosotros. Eso es así. Y al final vamos a dar lugar, pues, a que lo poquito que se va a producir en la Unión Europea, en España en este caso, porque cada hectárea que se destruye, cada explotación agrícola que se cierra o ganadera, no vuelve a abrirse. Que no se engañe la gente. Que todas esas hectáreas de regadío que ahora están pasando a manos de grandes empresas energéticas para poner placas solares, eso ya no se vuelve a poner en producción nunca más. Y eso se ha perdido. Es un valor que perdemos. ¿Qué va a pasar? Que produciremos muy poco y el precio de lo que se produzca en Europa va a ser carísimo. Con lo cual, los alimentos con garantía sanitaria, con seguridad alimentaria, lo va a poder comprar gente con unas economías, pues eso, solventes y que puedan pagarlo. ¿Haremos una alimentación para ricos? ¿Queremos eso en Europa? No. Queremos comer como hasta ahora, a precios asequibles, precios justos, y que todo el mundo tenga acceso a la famosa dieta mediterránea, ¿no? Y que tantas bondades tiene para la salud, pero que esto vemos como no la va a aniquilar de los lineales de los supermercados. Porque comprar fruta y verdura de calidad va a ser poco menos que un producto de lujo. Y eso no lo queremos, no lo podemos permitir. Por eso hay que poner pie en pared a estas políticas macro, que si bien se gestan en la Unión Europea, luego los gobiernos nacionales tienen mucho, mucho que hacer y mucho que decir a la hora de aplicarlas. Y también los parlamentos autonómicos. Porque, por ejemplo, y les voy a poner el ejemplo de Murcia, yo represento a agricultores del campo de Cartagena, les han aprobado una ley, el Parlamento Autonómico de Murcia, una ley, eso no viene de Bruselas, que lo que quiere hacer es acabar con ellos utilizando la excusa de la contaminación medioambiental del Mar Menor, la cual injustamente se la han achacado a ellos y los han cogido como cabeza de turco, cuando todo el mundo sabe que el problema del Mar Menor son las aguas residuales. Entonces, ¿qué están haciendo con esa excusa medioambiental igual que hace Europa? La bandera medioambiental la coge, empieza a ondear y los agricultores tienen que estar fuera de la ecuación porque son contaminantes. Pues igual lo han hecho aquí en Murcia. Y eso no viene de Europa. Insisto, el problema no solo es Europa con sus políticas macro. Son los gobiernos nacionales, cuando dice el ministro que él no tiene responsabilidad, que esto es Bruselas, no, oiga, usted tiene mucho que decir cuando usted tiene que aplicar aquí las directivas que vienen de la Unión Europea y se transponen a la legislación nacional. Por lo tanto, no vale tirar balones fuera, hay que asumir cada palo su vela y empezar a trabajar, insisto, para dar la voz de alerta a toda la sociedad porque esto es un problema de todos como sociedad. Y bueno, ya digamos algo así, el problema lo tenemos, pero ¿cómo podríamos intentar arreglarlo? ¿Cuál es la solución? Pues mira, lo primero que nosotros estamos promoviendo... No, no, que te iba a decir que si es de parte de agricultores la forma de buscar la solución o de parte de las personas que nos gobiernan. Bueno, los dos tenemos parte de responsabilidad. Creo que los agricultores y los ganaderos tienen que unirse, empezar a abandonar esa atomización que ha caracterizado a la gente del campo. No podemos seguir desunidos. Nos tenemos que unir en una única voz, con un único decálogo de reivindicaciones para que el político nos atienda, sepa el sentir del campo y pueda hacer algo porque al final nosotros le podemos trasladar, pero son los políticos los que piden las herramientas para poder cambiar la situación. Son ellos, estamos en manos de ellos. Esto es un problema político. Entonces nosotros necesitamos que el campo según a qué es lo que estamos promoviendo desde OSS Rural, que nos unamos todos en un vehículo común, profesionalizado, apartidista, 100% financiado, como nosotros, que no percibimos un solo centavo de ninguna administración pública y que estamos trabajando en el plano intelectual. Estamos trabajando con iniciativas, poniendo en marcha iniciativas, que el campo, que ningún sindicato ha hecho nunca, porque nosotros ya hemos presentado una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados a nivel nacional y una iniciativa ciudadana europea en Bruselas. Estamos intentando recoger firmas para ambas y, bueno, que al final se vean obligados tanto el Congreso de los Diputados en España como el Parlamento Europeo en Bruselas a sacar una ley que proteja la agricultura, la ganadería y toda la economía del mundo urbano. Bueno, Natalia Corbalán, pues muchísimas gracias por hablarnos y ojalá esos cambios se produzcan porque si no, pues bueno, va a cambiar muchísimo la cosa a la hora de comer, pues nada, aquí en España, pues lo que me comentaba, no vamos a poder comer ni nuestro propio producto. Bueno, vamos a intentar trabajar entre todos para revertir esa situación y que la despensa, la despensa de Europa, que somos nosotros, pues siga en pie y tengamos una industria alimentaria como la que tenemos, que es un orgullo y que ha costado muchísimo trabajo construir y que es lo más valioso que tiene un país, su alimentación, proteger eso, porque comemos tres veces al día, que no se nos olvide. Bueno, Natalia, pues muchísimas gracias. A vosotros siempre, a vuestra disposición, un abrazo, gracias por llamar. Hasta luego. Saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es, en el control de sonido Mario Fernández y en la información José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Gracias. 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 Gracias.